¿Cómo se prepara el Congreso de Metrópolis? Como participante del Congreso de Metrópolis, el principal mensaje que quisiera enviar es que ciudadanas y ciudadanos nos preparemos para gozar de un mayor bienestar en el futuro. Pero también un mensaje a los gobiernos locales, y particularmente de las metrópolis, que se preparen para enfrentar problemas como el crecimiento urbano, la violencia, la seguridad, y que cuenten con nosotros como ciudadanos para resolver esos problemas. O sea, que se puede incrementar la participación.